músicos que hace poco más de 10 años pensaron fundar Música para el Alma. Una ONG que se propuso a raíz de una pérdida, la pérdida de una mujer que padeció una enfermedad terminal pero que dejó este legado, reconvertir el dolor y llegar a otros espacios de dolor para acompañar a quienes lo necesitan con música. Quizás una de las mejores terapias. Volvieron al lugar donde todo empezó. La Escuela de Niños No Videntes Santa Cecilia. Escuela Pública, Escuela de la Ciudad de Buenos Aires que atiende a chiquitos que tienen desde 45 días hasta 13 años. Bueno, estuvimos acompañándolos. Es un privilegio, es algo que trajo la vida a partir de un dolor muy grande que fue la pérdida de mi mujer que era música y a partir Eugenia, acompañándola a ella y a otras personas en una enfermedad muy muy dura, empezamos a hacer música con unos compañeros del Teatro Colón y acá fue el lugar, después que Eugenia partió, donde decidimos transformar ese dolor y empezar a llevar música donde hacía falta. Y fue en este colegio de niños ciegos donde fue el primer concierto. Es el colegio Santa Cecilia que está en el barrio de Caballito. Es un colegio público. Jorge eligió este lugar para empezar a tocar y fue increíble lo que provocó en los chicos porque una cosa es escuchar de lejos en un teatro, porque con la escuela vamos a teatros, escuchar conciertos, pero la otra es... Que vengan. Como los mundos de música para el alma que se dejan tocar, que nos tocan el alma y aparte nosotros nos podemos acercar. Tocaron los instrumentos, pero además ese regalo maravilloso de que vengan a ellos. Exactamente, eso es invaluable y bueno, y las personas que no ven necesitan, aparte de escuchar, necesitan tocar, necesitan sentir. A través de las manos, ¿no? Las manos, el cuerpo, la temperatura, el olor, todo es como... Se van armando imágenes, por eso hablamos de mirar, ¿no? Todos vemos, pero vemos de otro modo. Y son 10 años, 10 años de música para el alma de forma sostenida, ininterrumpida, y la verdad, volver al primer lugar donde nació, donde salió al público música para el alma es fuerte, sobre todo para nosotros que estamos desde el inicio, casi desde el inicio. Siempre nos reciben con una gran, gran calidez y bueno, siempre la gran emoción que nos da poder compartir con todos los chicos, con los padres que también vienen, las maestras, bueno, toda la gente que participa. Realmente es una gran emoción para nosotros también venir acá.